Aprendí, aprendí, aprendí A caminar sin miedo Mi mamá siempre me dijo que me cuidara Pero en la calle aprendí Antes de que me maten, primero disparara Aquí no hay miedo, ¿me entiendes? Chante, let us know No es eso, hijo, lo que todo el mundo esperaba Oye, mi barrio está caliente Los homicidios son frecuentes Muchos delincuentes que han caído de mi gente Se les recordará por siempre Nosotros en la calle vamos a ir dando frente Somos primero por cero, somos delguero No miento y si me toca bajar Te ponemos un gen cero Nos metimos cuando hablamos, nosotros nunca roncamos A la hora de disparar, nosotros somos los que controlamos On fire, mi gente está caliente Respirando humo y botando fuego por los tiendes No me da a un gente que quiere controlarme a mí Está en la cincursal del cielo, donde se muere a diario uno También son cuatro los que me quieren tener detrás del culo No me importa lo que piensen de mí Que hablen lo que hablen mientras yo sigo haciendo el botín Nega, está mi cultura, está mi esencia, mi descendencia Y aunque no te guste, te estresa No me arranquen, es que quieren controlarme a mí Oye, mi barrio está caliente Los homicidios son frecuentes Muchos delincuentes que han caído de mi gente Se les recordará por siempre Nosotros en la calle vamos a seguir dando fentes Criados con gente asesina Chibatos es el primero que elimina En el Joseo 24-7 en la esquina Lo que se cocina al diario en mi blog es heroína Han desgollado a muchos pueblos kilos de cocaína Y hacen block, 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 por hablar, blah, blah Conectado con la cuarenta, esto es la pura realidad Aunque bajen como agua blindada, mueren en el acto Fumando de la verde, pitoro, yo me arrebato Estos cegueros, el que tiene miedo, se los lleva al diablo Esto ha empeorado más que en los tiempos de Pablo Sencillamente KLI es lo que represento Pues mi mamá me parió en esta selva de cemento El orgulloso me siento que muchos quieren darme candela Tienen balas con mi nombre, sicarios de vieja escuela Pero pa' matarme a mí ni con máquinas de guerra Siempre ando con el chant y bajo en la carretera En mi blog que yo controlo, esto es un área criminal Donde los chamaquitos aprenden a camellar, a matar Manica, aquí no hay break En esta oscuridad yo soy el play, yo soy la ley Dale, bajen pa' acá que aquí se mueren por ley El que yo se estoy probado, estamos faturando demasiado Y el que se lamba lo dejamos acostado Lo dejamos acostado Los barretos calientes, los homicidios son frecuentes Muchos delincuentes que han caído de mi gente Se les recordará por siempre Nosotros en la calle vamos a seguir una gente Represión de la comuna 6, vivo mi vida de fe Y soñado por muchos men, amado por mi gente ok Que me han valorado, cuando caí me ayudaron El entorno de mi ser cambiaron, me levantaron Como una muralla maya, deja ya que nadie calla Se desmayan cuando lloramos tu les doy falla, falla Que me tranquilizo, analizo como sufre No hay que hacer bombeos, las neuronales nutren Somos cuatro volcanes letales, originales Dedicados a hacer éxito, por eso somos reales Nadie sabe lo de nadie, mi estrategia es astuta Toma, que más te aprende que yo soy el puta